Pensando en los siguientes Juegos Nacionales y de la mano del experimentado entrenador Vianey Picado, el equipo de atletismo de Pérez Celedón tiene la puerta abierta para nuevas figuras. Todos aquellos jóvenes entre 12 y 22 años que quieran integrar lo que es Juegos Nacionales, estamos reclutando gente los días martes y jueves de 4 en adelante y los sábados a las 10 de la mañana. El talento que existe en Pérez Celedón abre la posibilidad de ver las capacidades de los atletas para las distintas especialidades. Para ver en qué deporte verdaderamente le gusta, porque el atletismo no es solamente correr, hay lanzamientos, hay vallas, hay salto largo y todo, entonces puede ser que un muchacho no sirva para correr, pero puede servir para brincar o vallas o salto alto. Se espera llegar a los próximos Juegos Nacionales con un equipo competitivo.